Bien, y para hacer este video muy sencillo y resumido ¿Necesitas movilidad? Cómprate una laptop ¿Quieres algo grande que tenga lucecitas? Cómprate una de escritorio Gracias por ver el video Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más El día de hoy vamos a tocar una temática que a veces causa mucha controversia cuando uno está pensando en invertir en un equipo de cómputo nuevo y esta es si comprarte una laptop o una PC de escritorio cada una con sus ventajas, sus desventajas y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy Bien, pues ya hablando en serio además de la movilidad, no son los únicos factores que influyen en la decisión de si deberías comprarte una laptop o comprarte una computadora de escritorio y de eso vamos a hablar un poco más a fondo Primero que nada, necesitas plantear muy bien tus necesidades ¿Para qué necesitas una computadora? Sería la primera pregunta que deberías hacerte ya que a partir de esta pregunta vendrá todo el desarrollo que haremos para ver si realmente te conviene más una computadora de escritorio o una laptop Primero vamos a hablar de las ventajas de cada uno empezando por las ventajas de la laptop Como primera ventaja, movilidad Puedes llevarla de punto A a punto B de tu casa a la escuela, de la escuela al trabajo sin ningún problema Segundo, pues son ligeras, son un poco más económicas que las computadoras de escritorio En algunos casos, no siempre pero llegan a ser más económicas Tienes el tema este de mover tu estación de trabajo a donde quieras Hay distintas marcas, distintos materiales No tienes que preocuparte por armar cosas, por desarmar No requieres de mucho conocimiento de hardware No requieres de mucho conocimiento, básicamente de nada Porque normalmente las laptops vienen listas para usarse Para aprenderse, configurarse y ya está No hay mucho más que hacer Cosa que puede ser muy positiva para muchas personas Pero negativa para algunas otras Ahora, ¿cuál es una ventaja de una computadora de escritorio? Por ejemplo Tienes la posibilidad de personalizar cada uno de sus componentes A la medida de tus necesidades Eso como la ventaja más importante Segundo, tienes capacidad de seguir creciendo el hardware De seguir mejorándola conforme pase el tiempo Cosa que en una laptop se puede hacer muy, muy a menor escala Con trabajos podemos mejorar memoria RAM y disco duro en algunos casos Mientras que en una PC de escritorio Podemos mejorar procesador, tarjeta de video, memoria RAM, almacenamiento Y otro tipo de tarjetas de expansión Entonces, estas serían las dos diferencias principales Una, el tema de la portabilidad Y de lo compacto, lo ligero, lo económico Y otra, la upgradabilidad, mejorabilidad de tu equipo Y todo lo que esto conlleva Bien, una vez dicho esto Ahora sí vamos a empezar a desarrollar un poco más la pregunta De ¿para qué necesitas tú una computadora? Si eres un estudiante de una carrera De una escuela, de preparatoria A lo mejor de secundaria Que tus únicos requisitos sean Utilizar Word, Excel, PowerPoint Ver videos en YouTube y escuchar música Una laptop puede ser una muy, muy buena opción Si eres alguien que trabaja en algún otro lado O que de repente se va a tomarse un café Y se pone a hacer tareas O que necesita llevarse la laptop a la escuela Es una buena opción La verdad es que una laptop no te va a dejar abajo Una buena laptop te va a costar un buen dinero Pero te va a dar estabilidad, confiabilidad y seguridad Al momento de estar trabajando Por lo que no tendrás ningún problema Pero esto sería para un uso Un uso muy ligero Ya que si tú requieres de herramientas Que requieran mayor hardware De herramientas que ocupen más potencia Vamos a hablar de Photoshop De Illustrator De Premiere Pro De algún software de edición DaVinci Resolve No sé Algún software profesional que utilices Como pueda ser AutoCAD por ejemplo Si bien hay bastantes laptops en el mercado Que son capaces de correr estos programas Sin ningún problema Pero siempre se pueden correr mejor Y es aquí donde hay que balancear un poquito ¿Qué me va a servir más? Una computadora de escritorio O una laptop bastante potente Que me va a costar no menos de 30 mil pesos Entonces es algo que hay que analizar bastante bien Igual como alguien que utilice puro software de ofimática La verdad es que si no piensas en crecer tu equipo Si no piensas en meterte en broncas O en problemas De cambiar piezas de hardware O de ir actualizándolo con el futuro Si para ti es más cómodo traer una laptop Y cuando te deje de servir comprar otra Está muy bien La laptop 100% recomendada Sin embargo Para lo ya antes mencionado Software de trabajo pesado Te voy a recomendar más Una computadora de escritorio Y ahorita vamos a ver por qué Esto en el caso de que tengas tu estación de trabajo fija De que no requieras de movilidad De que no requieras de irte a trabajar a algún otro lado Si tienes tu estación de trabajo en tu casa En tu oficina O en tu estudio O donde quieras Y estás pensando entre comprarte una laptop de 30 mil pesos O armarte una computadora de 30 mil pesos Yo te voy a recomendar la computadora Y creo que cualquier persona que sepa este ámbito Te va a recomendar una computadora de escritorio Y enseguida te explicaremos por qué Bien, primero que nada el rendimiento Siempre va a rendir mejor una computadora de escritorio Que una laptop Vaya, hablando del mismo rango de precios Y de características similares Pero por qué Las laptops normalmente Salvo algunas excepciones que hay en el mercado Carísimas y muy raras Las laptops normalmente utilizan hardware hecho para laptop Utilizan procesadores que consumen mucha menor energía Procesadores que son bastante menos potentes Para cuidar el tema del consumo Utilizan tarjetas de video igual Más pequeñas De menor consumo De menor potencia Todo esto Para lograr una eficiencia En cuanto al consumo de batería Que esta laptop tendría En cambio En una computadora de escritorio Tenemos hardware de escritorio Procesadores con la potencia máxima Tarjetas de video Que no vienen recortadas en potencia Ni en temperaturas Para tener mayor rendimiento Entonces ya desde aquí Como punto número uno Es pensar en eso Que a lo mejor por los mismos En este caso 30 mil pesos Que te comprarías una muy buena laptop Te comprarías una computadora De mucha mejor calidad En cuanto a potencia y rendimiento Otro tema importante Del que tenemos que hablar Al momento de pensar en laptop o escritorio Son las temperaturas Como ya lo comenté El hardware de laptop Normalmente viene recortado O capado En potencia y en rendimiento Para cuidar las temperaturas Ya que Por mejor hecha que esté la laptop Y por mejor ventilada Siempre se calientan más El hardware sufre muchísimo más desgaste A causa de la temperatura Y nos da un menor tiempo de vida En el caso de una computadora de escritorio Una que esté bien ensamblada Que cuente con su buen disipador de calor Para el procesador Que cuente con buen flujo de aire en el gabinete Podemos trabajarlo Tranquilamente Al máximo de su capacidad Sin forzar de más Los componentes Con la temperatura Por lo que Si tú estás acostumbrado O necesitas tú trabajar Por varias horas En renders En diseño En edición O lo que sea de este estilo O incluso jugando Si tú vas a estar varias horas Jugando o trabajando Una de escritorio Te va a garantizar Mejor flujo de aire Mejor manejo de temperaturas Y por ende Mayor tiempo de vida De tu equipo de cómputo Otro tema importante A tomar en cuenta Es la relación Costo-beneficio Tú puedes tener tu laptop Con un procesador Intel i7 De décima generación Con 16 de RAM A 3000 MHz Y una tarjeta gráfica GTX 1650 Por ejemplo En una laptop Tú tienes tu laptop Que es una laptop Con un rendimiento buenísimo Muy buen procesador Muy buena RAM Muy buena tarjeta de video Pero si tú armas una computadora Con un Intel i7 De décima generación Con 16 GB de RAM A la misma frecuencia Y con una GTX 1650 Igual que la de la laptop Entre comillas Vas a tener mucho mejor rendimiento En la computadora Porque como ya se comentó En la laptop Viene reducido el rendimiento Para cuidar las temperaturas Además de que los componentes Al ser más pequeños Los limitan en potencia Entonces Relación costo-beneficio Te va a dar más por tu dinero Una computadora De escritorio Que una laptop Importante también Tomar en cuenta Cuánto tiempo quieres Que te dura tu inversión Porque bueno Cuántas veces no nos pasa Que compramos un equipo De cómputo nuevo Una laptop nueva Nos gastamos un dineral En esa laptop Porque de momento Cubre con nuestras necesidades Pero al pasar de Un año O dos O tres años Te das cuenta Que la laptop Cada vez es menos potente Te das cuenta Que se calienta más Te das cuenta Que los programas Que utilizas Para trabajar Para jugar Para diseñar No rinden igual Y que puedes hacer En una laptop Respecto a eso Puedes llevarla a formatear Puedes hacer una limpieza Del sistema operativo Pero no vas a recuperar El rendimiento Que tenías en el pasado Y considerando Que ya te gastaste Treinta mil pesos En esa laptop Y luego de dos O tres años No poder hacer nada Para volverla a ser rápida Pues duele ¿No? Entonces Tú te gastaste Treinta mil pesos En una computadora de escritorio Y ahora a lo mejor Tienes más necesidades Te falta Quizás un mejor procesador O un poco más de RAM O mejor memoria de video Cambias nada más Ese componente En el caso de la laptop Ya no te sirves a laptop Porque ya no te aguanta A lo mejor el procesador O la tarjeta de video Cambias la laptop Te vas a volver a gastar Veinte, treinta mil pesos En una laptop nueva Hablando de estas características En una de escritorio Te gastaste hace dos, tres años Treinta mil pesos Y ahora que ocupas una tarjeta de video nueva Te gastas nada más Lo que cueste la tarjeta de video Digámosle Ocho, nueve mil pesos Y vuelves a tener un rendimiento Equivalente a una computadora Completamente nueva Cosa que en una laptop Pues es prácticamente imposible hacer Ahora, creo que ya está más que claro Por qué tendrías que elegir Una computadora de escritorio Sobre una laptop Pero bueno La computadora de escritorio Tiene un poquito más de complejidad En su ser Tienes que comprar también Monitor, teclado, mouse Si necesitas Ya sean bocinas O headset Entonces de momento Parece que le inviertes más Sin embargo Como ya se comentó El tiempo de vida De tu inversión Va a ser muchísimo mayor Ahora Todo esto es en el caso hipotético De que no necesites Tener movilidad De que no necesites Cargar conductación de trabajo A todos lados Porque en caso de ser así Tu única opción Va a ser Comprar una laptop Muy potente Y prolongar su tiempo de vida Cuidándola lo más que puedas Hasta que te dé Lo que tenga que dar Porque en el caso De las laptops No vas a poder cambiar Nada más que el disco duro Y a lo mejor Las memorias RAM Otra recomendación Que te podríamos hacer Para que tengas Un eficiente flujo de trabajo Y puedas tener Lo mejor de los dos mundos Por ejemplo yo Tengo en mi oficina Mi estación de trabajo Con un procesador Muy potente Con una tarjeta de video De muy buen rendimiento Suficiente memoria RAM Suficiente almacenamiento Porque prácticamente Todo el trabajo pesado Que yo hago O que puedo llegar a hacer Lo hago aquí en la oficina Cuando requiero De una computadora Fuera de la oficina Realmente nada más Requiero poder ver correos Poder hacer algún documento En Word Hacer alguna cotización Algún documento de Excel Por lo que en mi caso Mi inversión más fuerte Al momento de comprar Equipo de cómputo Fue para mi computadora De escritorio Que está por acá De la cual van a poder Estar viendo algunas tomas Y si quieren ver más específicamente Que tiene Hay un video en el canal Respecto a eso Para que lo chequen Entonces así yo manejé Mi dinero Invertí mi mayor capital Para cómputo En esa computadora Y en una laptop En una laptop Que a mi me sirve Excelentemente bien Para mis necesidades En la movilidad Ya que yo cuando salgo a la calle Y necesito utilizar computadora No es para editar videos No es para jugar No es para renderizar Es únicamente para navegar en internet Para ver YouTube Para hacer Word, Excel, PowerPoint Entonces mi laptop del día a día Aunque no me lo crean La Gia Libero La laptop de la cual se habló Hace unos videos Laptop 100% mexicana Que es la que utilizo yo Para mi día a día Entonces Esa es la recomendación Que yo te haría O que yo les haría a ustedes Si requieren de un equipo De cómputo muy potente Pero también requieren Una laptop para la escuela Y para tareas muy básicas Inviertan lo más que puedan En su computadora de escritorio Y dejen por ahí 5 o 6 mil pesos Para una laptop Más o menos buena Que no les dé problemas Pero que les sirva Para llevarla y traerla Sin mucho problema Entonces Espero que este video Te haya servido Para que entiendas Más o menos Qué debes hacer Hacia dónde inclinarte Qué comprar Y cómo comprarlo Para concluir este video Y para cerrar Todo lo ya hablado Espero que el video Les sirva O les haya servido Para entender Cómo invertir Inteligentemente su dinero Al momento de comprar O de adquirir Un equipo de cómputo nuevo Yo les diría Que si necesitan Potencia bruta Para trabajar En su casa Oficina o negocio 100% Váyanse por una computadora De escritorio Que en unos años Van a poder seguir mejorando Que no va a darles Ningún problema De calentamiento Ni de temperaturas Si ustedes requieren Si ustedes requieren De potencia En la movilidad Bueno A menos que quieran cargar Con su equipo De cómputo completo A todos A todos lados Lo mejor será Comprarse Una laptop potente Pero ya saben Lo que esto conlleva Espero que este video Te haya servido Para entender Las diferencias Y las características Más importantes Entre una laptop Y una PC De escritorio Además del tema De la movilidad Y de lo compacto Que pueda o no llegar a ser Todo lo demás Que rodea esta inversión Entonces Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y nos vemos En un próximo video